Toba podría ser un perro como cualquiera, pero hay algo que lo distingue. Toba tiene un diario donde escribe, donde cuenta, donde se muestra cómo es, como él piensa que es. Capítulo 4 Entredichos en el jardín A mí me gusta correr. Me encanta correr. Corro todo el día, pero afuera. En el fondo. Porque adentro no me dejan. Cuando quiero correr adentro, mamá se enoja. Cuando viene el abuelo, corremos los dos juntos. Y a mí me gusta mucho. Es el abuelo por parte de mamá. En verano, Pepo el jardinero se ocupa de regar y cuidar el pasto. En el fondo tenemos un pino, que también es familia. Es el tercer pino que planta Pepo. Los anteriores no duraron. Los anteriores no duraron. Dicen que por el perro, que soy yo. Pero este sí dura, porque Pepo le puso un cerco alrededor. También en el fondo, Pepo plantó un jazmín. Da unas florcitas con un olor rico que perfuma toda la casa. Parece que ahora se quiere secar y le echan la culpa al perro que levanta la pata.